Presidente de IBS, doctor Jorge Brites, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, querido, a vos y a toda la audiencia. Bueno, acá estamos con Alexis Aveiro, con Mario Rezcalde de C9N, doctor. Importante este operativo de noche y madrugada que permitió, digamos, sacar a la luz un esquema del que ya se venía hablando hace tiempo, ¿eh? Sí, así mismo es, así mismo estuvimos ya hace varios días detrás de este procedimiento queriendo llegar al fondo de la cuestión porque estuvimos recibiendo denuncias de que había gente que estaba mercando con contratos de IBS. Y, bueno, queríamos saber de dónde venía, cómo era ahí, cómo era el procedimiento. Entonces hicimos una denuncia a la Fiscalía, organizamos una entrega y fila gracias a un profesional que se animó a hacerlo. Y, bueno, el resultado está a la vista anoche y, bueno, las investigaciones se van a empezar y van a surgir nombres. Y hay funcionarios nuestros que están implicados en este hecho también van a sufrir las consecuencias correspondientes. Sí, es lo que corresponde, doctor. Justamente entiendo que entre los detenidos aparece una funcionaria. Entiendo que es nombrada el Instituto de Previsión Social, aparece también una abogada externa, digamos. Pero, evidentemente, hay participación de gente de adentro que no sé si promete a cargo, promete acceder a alguna función, a alguna tarea, pero a cambio de una importante suma de dinero. Claro, evidentemente hay una estafa, ¿verdad? Porque nosotros, como te voy a comentar, yo soy el administrador del Instituto, yo soy el que firma los contratos y hasta ahora, desde que asumí hace como cuatro o cinco meses, todavía yo no he firmado ni un solo contrato. En cambio, están circulando y corriendo por ahí que los contratos están ya en plena vigencia. Eso no es cierto. Entonces, evidentemente que se trata de una estafa aprovechándose de la inocencia o de la necesidad de la gente, pero están utilizando esos medios como para quitarle eso de lo poco. Muchas veces, muchos de ellos hasta préstamos hacen para poder tener un lugar dentro de la institución. Es así. ¿Y qué mensaje le podemos dar, aprovechando este contacto, presidente, a la gente, a la ciudadanía en general? Hay muchos jóvenes con intenciones de ingresar a una actividad, a un puesto laboral, y lastimosamente caen víctimas de estos grupos delictivos. Que todo lo que se haga por fuera de la institución no es cierto. Esto de irse a una casa particular a hacer la firma de los contratos, eso no existe, eso es una estafa. Nosotros, los procedimientos que se hacen, los pedidos de los contratos surgen de los servicios de la institución. El jefe de servicio pide, solicita a dos enfermeras porque necesita cubrir su espacio. Bueno, y ahí surgen y se van generando las contrataciones, evaluando. La Dirección de Recursos Humanos es la que es la encargada de evaluar los pedidos y, bueno, a través de eso. Y ahí, dentro de esa dirección, se hacen los procedimientos correspondientes y se firman los contratos. Ese es el procedimiento. Todo lo que se haga por fuera de eso no es cierto, es falso. Entiendo, entiendo. ¿No se descarta, digamos, que otras personas vinculadas a IPS también aparezcan relacionadas a esta estructura, presidente? Claro, y eso es lo que nosotros quisimos saber. Si es que hay alguien fuera de esto también, que pueden haber funcionarios nuestros que puedan estar conociendo el esquema y están haciendo por fuera. Bueno, eso vamos a saber y, si es así, vamos a caerle con todo el poder de la justicia correspondiente, todo lo que diga la justicia. Lo que llama la atención, bueno, una forma de decir, llama la atención un poco, es que hasta profesionales, médicos, odontólogos, como fue en este caso, caen también en estas promesas que son absolutamente falsas. Y creo que en este caso concreto a un médico odontólogo se le había pedido una importante suma de dinero para supuestamente entrar a IPS. Así mismo, yo creo que tuvo este joven profesional, tuvo la valentía de denunciar y de ofrecerse para hacer la entrega vigilada. Gracias a él pudimos llegar a las personas que están realizando, que esto no debe ser la única persona, es una red que están haciendo, porque inclusive ya anoche, a altas horas de la noche, recibí denuncias de que en Coronel Oviedo también está un operativo que está haciendo más o menos el mismo nivel y debe ser de la misma red. Sí, comentaba yo, presidente, perdón que me extienda, que a mí me llegan datos de que, no sé si es un solo grupo, pero hay gente operando en todo el país, bajo el mismo esquema. Promesa de cargo, principalmente en IPS, también en otras reparticiones, pero previamente había que poner cierta suma de dinero, se hacían algunas reuniones, algunos encuentros en determinadas viviendas, y bueno, se dieron casos en que esas reuniones, el presidente concentraba a más de 100 personas, inclusive interesadas en trabajar. Bueno, eso mismo, eso es lo que a nosotros nos llamó la atención, nos reunimos, hicimos realmente reuniones muy, muy privadas, como para que esto no se filtre, ahí hicimos, buscamos la forma de cómo llegar a la cuestión, conseguimos la persona que pueda animarse a hacer la entrega y vigilada, y bueno, ese fue el resultado, ya se hicieron dos allanamientos, la casa, primero en el lugar donde fue convocado este profesional para la entrega del dinero y, posteriormente, el domicilio particular de la persona, y bueno, ahí vamos a ver qué tenemos de toda esta investigación. Sí, señor. Bueno, presidente, hay mucho que hablar siempre de IPS, pero no le quiero robar más tiempo, así que va a ser en otra ocasión, ¿sí? A las órdenes siempre, ¿eh? Correcto, agradecemos al doctor Jorge Brites. Entonces, repetimos la identidad de los detenidos, la abogada Fátima Patricia Agüero, quien en su momento ejercía la representación legal de la senadora Zenaida Delgado. También fueron los detenidos el hermano de esta, de Fátima, el se llama José Manuel Agüero, la señalada funcionaria del IPS, María Luján Aguilera, que es operadora de una seccional colorada de Barrio Obrero, también tiene otros parientes en la función pública, y un hombre identificado como Jorge Miguel Aquino. La fiscalía, por supuesto, va a continuar con las diligencias investigativas, se incautaron notebooks, celulares y otros elementos que van a ser claves en esta investigación. Y lo que nos anticipaba también el doctor Brites es que en Coronel Oviedo operaba un esquema similar y a estas horas se está realizando también un procedimiento fiscal policial. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.